¿Cuáles son los ingleses que se afincaron en el río de la Plata? ¿Cuáles son los ingleses que se afincaron en el río de la Plata? ¿Cuáles son los ingleses que se afincaron en el río de la Plata? ¿Cuáles son los ingleses que se afincaron en el río de la Plata? ¿Cuáles son los ingleses que se afincaron en el río de la Plata? ¿Cuáles son los ingleses que se afincaron en el río de la Plata? ¿Cuáles son los ingleses que se afincaron en el río de la Plata? ¿No? Incluso en lengua castellana o lengua inglesa. Bueno, tolerancia al divorcio, esa es una cuestión, más que aceptación, tolerancia, como que se perdona, si no queda otro remedio. Bueno, hay una intensa actividad social de los anglicanos, en la catedral anglicana del microcentro, incluso, que es una especie de pequeño partenón entre medianeras. Hay un pasillo largo que al fondo, detrás de la catedral, hay actividades comedores, populares y determinadas actividades sociales. Entonces, Iglesia Anglicana. Hay quienes dicen, esquemáticamente, que es como un espacio intermedio entre los luteranos, entre los protestantes del sisma de Lutero y los católicos. Como que están en un espacio intermedio desde el punto de vista dogmático, litúrgico e incluso político, por lo que decíamos que la proximidad con la Iglesia Católica. Una cuestión conflictiva fue la cuestión de las mujeres obispos que tienen los anglicanos y la mujer sacerdote que los católicos no. Incluso ahora hubo un par de obispos que expresaron su orientación sexual y que forman parte de la Iglesia Anglicana en Londres, que los católicos no lo podrían aceptar. Entonces, para los católicos no son herejes, sino que se separaron, son sismáticos, a partir del rechazo de Roma de Enrique VIII. Y después, bueno, va a haber una etapa de conflictividad muy fuerte en el siglo XVI en Inglaterra, que se destruye en monasterios. Cuando ustedes hagan alguna visita turística a monasterios ingleses, es típico decir esto, se desapareció, se destruyó en la etapa, justamente, a mediados del siglo XVI. Después hubo una expansión muy grande de los anglicanos a América y a todos los países miembros del Imperio Británico. Por eso ustedes van a encontrar anglicanos en India, aunque es una corriente muy minoritaria, pero hay anglicanos en el sudeste asiático, en África. Y, por supuesto, que aquí en América del Sur, donde de los 70 millones de files que hay en el mundo, nosotros tenemos 10.000 en Argentina, que es una colectividad también de una gran arraigo y tradición. Porque, como les dije, los ingleses están asentados en nuestro país desde el principio del siglo XIX. Y hay familias de origen inglés, de origen escocés, que están emparentados ya con las familias tradicionales de la Argentina. Forman parte, digamos, del Olimpo de apellidos ilustres, que aparecen en el Quién es Quién o en la guía social azul del principio del siglo XX, apellido de origen británico. Y hay muchos clubes, fútbol, rugby, que también ya pasaron largamente el centenario. De manera que es una colectividad muy antigua. Bueno, vayamos a lo nuestro, que es, los anglicanos, si bien la libertad de cultos no existía en el periodo de dominación española, se va a establecer a partir de las reformas ribadavianas, ¿no? A partir de Rivadavia y luego, cuando Rivadavia cede, incluso van a tener su propio cementerio, que antes no lo tenían, entonces la comunidad británica es aceptada. Aceptan que se dé el culto en inglés y a puerta cerrada. Vamos a tener que esperar a fin del siglo XIX para que pueda haber un culto en castellano y a puerta abierta, porque se consideraba que era para evitar el proselitismo, ¿no? Entre una etapa ribadaviana y la generación del 80 está el largo periodo rosista, donde se le va a permitir el culto, pero puerta cerrada. Y justamente la inauguración del templo va a ser en momentos previos a los derechos plenipotenciarios de Rosas, a los poderes plenipotenciarios de Rosas. El mismo Rosas va a aceptar a esta comunidad y el mismo se va a exiliar después de Caseros al sur de Inglaterra.